Creo que tenemos conexión con el John Cobra de Romo. Gabón, buenas noches. Andoni. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? Estoy a gusto. ¿Qué tal estás? Muy bien, me he tomado dos cubatitas y estoy a punto de prepararla. Pues si has tomado dos cubatitas, los habrás metido de estrangis en Miramón, porque no servimos alcohol. Me los has dado tú, que lo sepas. Oye, a ver, Andoni. ¿Qué es broma? Es una broma. Sí, ya lo sé, hombre. Sí, ya lo sospechaba. ¿Qué te iba a hacer? ¿Me vas a dar un programa tranquilito? ¿Yo? Sí. Voy a ser bueno, no lo voy a intentar. Vas a ser bueno. ¿Sabes que eres uno de los... Dios mío. ¿Sabes que eres uno de los concursantes más queridos, no? Ah, un saludo para toda mi gente de Romo, que os quiero, que me estéis apoyando. Os quiero el corazón. Aquí está. Y a los que están ahí. Toda su gente de Romo. Andoni, nos vemos en unos minutos. Hasta ahora mismo. Vamos a ver una cosa. O sea, dentro de unos minutos tendremos la opción de hablar con uno de los personajes más comentados de las ocho ediciones del Conquistador del Fin del Mundo. Andoni estará con nosotros, precisamente, dentro de, pues, apenas unos... ¡Pim, pam, pim, pam, cachorro, topa! ¡Pim, pam, pam! Pero, con fuerza. Con ganas. Gracias a Mames y punto. Bueno, el yerno favorito de todas las madres de Euskal Herria tendrá opción de contarnos su paso breve, pero intenso, por el Conquistador del Fin del Mundo, pero no será ahora. Andoni, sube un poquito, porque será tan solo dentro de unos instantes. Nos vamos a policía unos minutos y volvemos ahora con el Conquist 2012. Hasta ahora mismo. Las puertas están selladas, tendréis que aguantar esto conmigo. No puedo más con el cuerpo. Tengo muchas ganas de darle a paso y conocerle en persona. ¡Andoni! ¡Andoni! Hola, Loli. Buenas noches. Siéntate. ¿Qué haces con un vaso de agua? ¿Esto de agua? Sí. Yo vengo de voltereta, Nietzsche, hazme caso. Vengo de voltereta. Bien. ¿Puedes sentarte o, si quieres, podemos hacer el programa de pie? Tanqui. Voy a hacer un regalito. Un regalo valorado de 3.500 euros. Un cordón de oro. Toda la gente se pensará que es falso, pero los huevos, oro. Sí. Y se lo voy a regalar, a ver. Tenemos que acabar hoy, ¿eh? Eso sí que te recuerdo. A esa rubia se lo voy a regalar. ¿A quién? A esta rubia. Que no la conoces de nada, ¿no? A esta rubia se lo voy a regalar. ¿Por algún motivo en concreto, Andoni? No, por algún motivo no. Justo la he visto y me ha gustado. Pues si se lo vas a regalar, acércate, porque te acercas, luego te echas para atrás. Tienes que bajar y tienes que darme un beso. ¿Quién es tu madre, su tía, su hermana? Yo creía que todos los personajes peculiares de Euskadi habían pasado por estas migentes. Yo no soy un personaje, ¿eh? No, 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 ni mucho menos, Andoni. Tú eres un tipo muy real. Bueno, pues si esto es un collar, te voy a regalar 3.500 euros para ti. Y si me das, un beso. Bueno, pues nada. Ahí tenemos, ni más ni menos. Andoni, ven, ven, acompáñame, acompáñame. No me puedo creer de verdad que esta chica era la primera vez que la vieras. ¿Eh? ¿Pero cómo va un beso? Venga, venga, ven, ven, siéntame. Luego, 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 luego nos vamos a dar un beso. Venga, Andoni, Andoni. Vamos. Bueno, le tenemos... A ver, calma, 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 calma. Le tenemos por fin sentado. Andoni. Y. Y.